Y vamos, oiga, también a un voraz incendio en el interior de una vivienda que dejó cinco personas damnificadas. El calor intenso del verano complicó las labores de los bomberos, pero a pesar de esta emergencia, nadie resultó herido. David de Mateis nos cuenta los detalles. El incendio se produjo en horas de la tarde en la vivienda número 53 de la avenida Bellingham en Revere. Obtuvimos estas imágenes del interior de la casa y así quedó producto del fuego intenso. Una afectada nos relata lo que vio al llegar al lugar. Me conseguí con los bomberos, estaban entrando a la casa, rompiendo las ventanas, había mucho humo. En realidad no sabíamos qué hacer, yo no sabía si quedarme, si ir adentro de la casa, si había alguien herido, si todos estaban bien. En realidad no sabía nada, solo veíamos los bomberos, las sirenas, todo. Otra de las inquilinas se encontraba en la casa al momento de iniciarse el fuego. Lo que pasa es que la señora, ¿cómo se llama?, tiene problemas del alcohol. Dicen que una de las residentes dejaba la cocina y el horno encendido en otras oportunidades. Más de una vez dejó el horno prendido y en otro lo apagábamos y así, encendido por la llave. Y de repente, bueno, le pasó lo que le pasó, no sé si sería el horno, no sé si estaría cocinando algo. Dicen los bomberos que era que estaban cocinando. Información que fue confirmada por las autoridades. El jefe de bomberos no dijo que el fuego inició en la cocina y se extendió rápidamente por la vivienda. Y el calor fue el principal obstáculo con que los bomberos tuvieron que batallar para controlar las llamas. Otro de los desplazados, visiblemente afectado, nos comenta que ahora esperan ayuda a las autoridades. Especialmente que llegue a la Cruz Roja a ver en qué nos pueden colaborar, pues qué resuelven con nosotros, porque igualmente estamos acá, yo estoy solo en este país, no tengo familia, no tengo nada. Los cinco afectados están a la espera de recibir ayuda, tanto de las autoridades como de la dueña de la vivienda. En Revier, David de Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.